Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Otracona Mano Armada. Hoy es viernes y hoy por fin vamos a decir quién es el ganador de este concurso. Concurso Tonelaje Robin Food. Sabéis que hemos pedido, bueno, pues por activa y por pasiva, como diría aquel ministro Ortera, que mandaréis vuestras recetas. Esas recetas de vuestras abuelas, de vuestras tías, de vuestras primas. Esas recetas viejunas que tanto nos gustan. Y de todas las que han llegado, hemos elegido una. Al final del programa diremos quién ha ganado este dote de productos. Fijaros, todos los meses os tocan el timbre y en vez de venir el cartero con la multa o con la contribución o con todos esos disgustos que nos dan los cabrones de los carteros que siempre nos traen malas noticias, abres la puerta y de repente un tío con una cesta de estas, con pulpa de guindilla, con pulpa de pimiento choricero, con chistorracas, con foie gras, con muslacos de pato, con velas de foie gras, en fin, jamón de pato, impresionante, para alegrar una asistencia durante todo un mes. Y luego al mes se te acaba todo y otra vez te sacan el timbre, abres y otra cesta, impresionante. Salir todos arriendo de la escalera para decirle a todo pichichi que en un segundo arranca una nueva edición de Robin Food a tracona mano armada. Os chupáis en los espos y en un segundo, además del concurso, lógicamente, tendremos una receta y haremos nuestras consabidas guarrindongadas. ¡Viva Rusia! Y viva escoriaza, joder. ¡Robin Food! Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food a tracona mano armada. Yo me acuerdo que cuando era crío, pasaban por la tele una serie que se llamaba Cañas y Barros. ¿Se acordáis? De Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez era, ¿no? Sí, señor, Blasco Ibáñez. Un auténtico tigre, un gran escritor. Bueno, adaptaron aquella novela a una serie que duró durante mucho tiempo, estuvo en pantalla mucho tiempo. Y en aquella serie se contaba, bueno, pues la vida del Parmar, allí en la albufera, en el Levante Valenciano, en el Levante Español. Y en esas albuferas lo que se hacían eran muchísimos alipebres. Así que en el programa de hoy lo que vamos a hacer es un alipebre maravilloso de rape, con almejas, con langostinos, vais a ver, y sobre todo con rape. Un alipebre que es un estofado maravilloso marinero que se hacía en aquellas zonas y que hoy vamos a reproducir para que todos vosotros aprendáis a hacer esa receta tan singular. Luego sabéis que es viernes y como todos los viernes tendremos nuestras guarrindongadas. Pero antes de que ofrezcamos las guarrindongadas de hoy, que van a ser muy divertidas y muy ingeniosas, acordaros una vez más que tenemos, bueno, pues un concurso que hemos tenido en marcha durante mucho tiempo y hoy diremos quién es el ganador de este lote de productos. Fijaros qué productos hay en estas cestas tan maravillosos y durante todo un año, todos los meses, os tocarán el timbre y os entregarán un canasto de estos. Salid todos arrellando de la escalera con vuestras chirulas y pandeletas y decid a todo Cristo que empieza Robin Food. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaleta de Lopardo, al que se manda a distancia, cogéis papel y boli y tomáis buena nota de todo lo que va a pasar en este programa, en el que hoy vamos a cocinar, vamos a hacer guarrindongadas y vamos a hacer un regalo del copón de la baraja. Estas cosas solamente pueden pasar en este canal, a esta hora y en este programa, porque si coges el mando y cambias, todo son unos desastres del copón. Violaciones, asesinatos, uno en la cuneta, un autobús de no sé qué que se ha caído por un barranco, unos desastres, todos los partidos de fútbol, todo el mundo dando el coñazo, el ministro hablando, un coñazo del copón. En Robin Food nos proponemos acercaros a la felicidad, que es esa felicidad que se fragua siempre en el culo de las cazuelas. ¡Viva Rusia! ¡Viva el pato, viva el cerdo, viva el escoriazo, viva los tíos en pelotas y viva los clases! ¡Robin Food! Bueno, pues aquí estamos, haciendo lo que más nos gusta en el mundo, que es cocinar. Y además es viernes, hoy tenemos guarriendongadas y como os hemos dicho, al final del programa habrá, bueno, pues la elección de una receta, habéis mandado muchísimas, y ese que me ha mandado la receta, ese ganador, se llevará una cesta maravillosa de productos, bueno, pues de subía, durante todos los meses de un año. Impresionante, ya os he dicho antes, alguien tocará timbre y os llegará una caja con productos impresionantes. Yo me acuerdo cuando era, chaval, que fuimos ahí a Principado de Mónaco en autobús, ojo, de viaje de fin de curso, joder, unas velopeas impresionantes ahí en el autobús, una carraca. Llegamos ahí a Mónaco y fuimos a ver el Museo Oceanográfico de Custo, joder, ahí las escafandras, todos los tiburros, el tiburón martillo, el tiburón alicate, joder, ahí con unas ballenas y unas historias. Y todo el mundo concienciado, pues con ese rollo, bueno, pues del medio ambiente y como esto hay que saber guardar todos ahí con unos mensajes. Y yo ya desde pequeño me di cuenta que me tenía que comer todos los océanos. Yo veía aquello todo en aquellas peceras y decía, joder, todo esto nos va a saber de rebozado. Estaba pensando ya cómo meter todos aquellos bichos en fritura, en cazuelas y estofarlos. Y por eso, hoy, seguro que en aquella pecera del Custo había un rape como ese. Fijaros qué cola de rape tengo ahí, que parece el rape de la película de Steven Spielberg del tiburón. Y lo vamos a acomodar en un alipebre. Un alipebre que es un guiso muy tradicional del levante español. Antes hemos hablado de esa serie, cañas y barro de Blasco Ibáñez, que se veían, bueno, pues aquellos tipos que iban por la albufera con aquellas barquichuelas y se hacían aquellos guisos, sobre todo con pato, con arroz, con anguila, porque el alipebre original se hace con anguila. Y hoy lo vamos a acomodar todo, a ese súper mega rape que tengo ahí en ese papel, a unos carabineros y unos langostinos que van a ser las veretes protagonistas. Y alrededor de toda esta historia tengo un montón de ingredientes que me hacen falta. Primero para hacer un caldo, que vamos a arrancar ya en el fondo de esta olla, con buen aceite de oliva. Por cierto, de mis amigas Aramburu, Martín Aramburu y sus hijas, que son las campeonas, aceite de casa de hierro de Ciudad Real. Tienen una finca preciosa y hacen un aceite de oliva, bueno, pues bien rico. Y les he dicho que tras las dos últimas semanas, bueno, pues para hacerles un regalo, iba a cocinar con su aceite. Fijaros qué preciosidad de botella. Y sobre todo qué rico el aceite que está dentro, que es un aceite que está sabrosísimo para comer en ensalada, pero también para guisar. Tengo el aceite ya bien cañero y voy a meter las cabezas y los cuerpos de los langostinos y de los carabineros que tengo ahí bien pelados en aquellos boles. ¿Veis? Mis langostinos y mis cabezas de carabinero. El carabinero, además, de darle mucho sabor, le va a dar muchísimo color a nuestro caldo. Hemos hecho en este programa, muchas ocasiones, salsa americana. Si la tenéis congelada, podéis sacarla, la podéis diluir con un poco de agua y eso os puede servir para hacer el alipebre, para hacer la base. Si no tenéis ni americana ni tenéis ganas de hacer un caldo de estas características en una olla, que yo creo que es la base fundamental del alipebre, sin ningún complejo, utilicéis agua y una pastilla y se acabó. Aquí tengo las cabezas del rape, que las tengo troceadas en pedazos muy pequeños. Esto le pedís, por favor, al pescatero que os lo haga. En vez de tirar las cabezas a la basura, incluso los pellejos de ese rape, lo que le he pedido es que me lo trocea en pedazos muy pequeñitos y esto también me va a servir para hacer mi caldo. O sea que con una base así es imposible que este alipebre acabe mal. Voy a darle un poquito de zapatilla. Lo voy a dejar a un 8. Empieza a salir ya aquí todo el olorazo y empezamos a construir un gran plato, bueno, pues a partir de un rehogado, en este caso, de cabezas, de cáscaras de langostino y de rape. Además tengo tomate concentrado, que en un segundo voy a añadir también al fondo de mi caldo. Tengo agua en esa tetera, porque utilizaré agua también para darle un poquito de zapatilla a esta historia. Tengo un poco de verdura que voy a añadir ya, un atillo de perejil, un rap entero, perdón, un porro entero y una cebolleta. Y luego aquí tengo los ingredientes base para hacer el alipebre. Al final, ajo, pimentón. Fundamental el pimentón, fundamental el ajo. Luego además tengo pan sopaco, pan duro, que luego servirá para hacer una picada bien sabrosa. Tengo almendras, que como veis están con su piel, con todo su pellejo y sobre todo con todo su sabor. Luego tengo pulpa de guindilla, que yo creo que la alipebre, a pesar de que la receta básica no lleva picante, yo le voy a meter un poquito de picante, que sabéis que nuestros amigos de Zubia hacen una pulpa de guindilla que está sabrosísima y que hemos metido en multitud de preparaciones. Hemos metido en curries, casi hemos metido hasta en bocadillos, en sopas, en pastas. La hemos utilizado muchísimas veces porque a esta boquita de piñón le encanta el picante. Si no os gusta el picante no lo utilizáis, pero yo os aconsejo que lo utilicéis. Luego tengo mi mortero, yo le hubiera gustado a Steve Jobs, ahí con todo el rollo este de in the bluffing bluffing, de tablet y todas estas chorradas, haber inventado un cacharro como este, que no hace falta ni resetear, ni actualizar, ni enchufar, no hace falta comprar la última aplicación, no lleva ni Triface, ni Nightmare, ni todas estas tonterías, sino que es un cacharro que lleva alegrándonos la existencia durante mucho tiempo y que no hay que enchufar. Y que nos proporciona grandes momentos de felicidad. Lo hemos usado muchísimo hoy para hacer el alipebre, también lo vamos a utilizar. Tenemos patatas, tenemos algunas almejicas, que están aquí con ganas ya de salir a bailar, porque se están empezando a abrir un poco. Luego tengo carabineros pelados, langostinos y un poco de perejil. Voy a añadir mi tomate concentrado, aquí al fondo de la cazuela. Si no tenéis tomate concentrado, sin ningún problema añadís un poco de salsa de tomate de una lata, o si tenéis algún tomate en el frutero o en la nevera tocando la guitarra, lo troceáis y lo añadís aquí dentro. Y ahora lo que hacemos es mojar con nuestra agua. Para cubrarnos un supercaldo. Vamos a tenerlo hirviendo aproximadamente media hora. Y a la media hora de cocción lo que haremos será colarlo perfectamente y ponerlo a reducir. Para que vaya concentrando mucho sabor. Para que se vaya poniendo intenso también de tonalidad. Y sobre todo para que luego sea la base de nuestro alipebre. De esa forma, luego esto estará muchísimo más sabroso. Ya habéis oído, media hora de cocción, a la media hora lo coláis, lo ponéis a reducir y más o menos el volumen que os va a hacer falta de caldo va a ser este que está aquí. Que ya veis que tiene una tonalidad preciosa. Es un caldo bastante ligero pero con mucho sabor. Y aquí vamos a empezar a currarnos la base de nuestra alipebre. Aceite de oliva. Yo os juro que cuando estaba en aquel museo oceanográfico, joder. El profesor de ciencias naturales, hoy como con el blog, todos los alumnos como con un interés. Ojo, las ballenas y tal. El ballenato negro como que emite un sonido gutural y todo. Con una ilusión del copón de que habían todas esas especies. Bueno, pues no se extingan como es lógico, ¿no? Y yo te juro que veía todo aquello y los veía en rodajas, los veía rebozados, los veía metidos en salsa, en escabeche, en bocadillo, con un hambre impresionante. Y desde entonces, lo sabéis porque en este programa hemos hecho en muchísimas ocasiones, me ha aficionado, bueno, pues a las grandes cazuelas de pescado. Que son muchas y variadas como os hemos demostrado en este programa. Vamos a meter aquí una buena cantidad de ajos, como veis, no picados de una manera muy fina, sino troceados toscamente. Que es una de las claves de esta historia. Además vamos a añadir nuestras almendras. Vamos a darle un poquito de zapatillas a esta historia. Y empezamos a construir nuestro alipebre. Voy a añadir un poquito más de aceite. Vamos a añadir también un poco de pan. Pan sopaco, suficiente con esta cantidad de pan. Qué maravilla es el pan sopaco, ¿eh? Fijaros qué preciosidad. Qué pan más chulo tengo aquí. Que lo podéis tener en cualquier esquina. Como tengo yo en mi cocina, nunca falta sopaco porque sabéis que las sopas de ajo nos encantan. Y además, las sopas de ajo en este programa las hemos enseñado a hacer al fuego o al microondas. Y es una bendición deslizar un pedazo dentro de una sopa pescado, una sopa de ajo. Cuando se hacen farsas, por ejemplo, para rellenar un pescado o para rellenar un pollo o lo que fuera, meterse un poco bien picadito que le da ese sabor del pan tostado. Y luego sobre todo nos liga las preparaciones. Y nos encanta porque además es una preparación muy nuestra. Tengo aquí pimentón y mi pulpa de guindilla porque en un segundo le vamos a dar zapatilla, como vais a ver. Es importante este rustido, ¿eh? Es la base de la lipebre. El ajo no se tiene que trostar demasiado para que no amargue. Por eso el fuego tiene que ser un fuego muy pausado. Y además ese fuego pausado, que nos va a evitar que el ajo se tueste demasiado, luego también nos va a servir para que el pimentón que vamos a añadir en el fondo no se nos arrebate. Porque sabéis que el pimentón es muy delicado y si lo añadimos en el fondo de una cazuela con el fuego muy fuerte, bueno, pues suele tender a arrebatarse y a quemarse. Y eso no tiene que ocurrirnos en ningún caso. Voy a coger una espumadera y voy a empezar a sacar ya toda esta historia de aquí en el fondo, que ya veis que coge un tostado bien chulo, ¿eh? Importante que esto lo hagáis a fuego suave, ¿eh? Luego ya tendréis tiempo de subir más la cazuela, de darle más zapatilla y de temperatura a este fondo de olla. Cuando añadís las patatas y mojemos con un caldo, porque al final la base de nuestra lipebre también van a ser esas patatas. Nos encantan las patatas en los guisos, ¿eh? Además ya sabéis que yo soy gallego, de medio gallego, y hay media parte del cuerpo que está todo lo todo y patata, patata, patata. También me encanta la patata cocida, asada, frita. Y en los guisos de pescado, además, bueno, pues hacen su función, entre otras cosas, porque se emborrachan, bueno, pues de todos estos caldos y del sabor de nuestro pescado. Esto en un segundo me pondré a, bueno, pues a majar. Voy a añadir aquí en el fondo incluso un poquito más de aceite, apartando esto un poco del fuego. Y vamos a hacer, suficiente, vamos a hacer la operación fundamental de la lipebre, que es añadir el pimentón de la vera. Podéis utilizar también, si queréis, pimentón murciano, ¿eh? Una vez os he explicado que el pimentón murciano no tiene humo, tiene mucho más sabor a fruta, a fruto, a pimiento. Y el pimentón de la vera, bueno, pues tiene ese humo que de alguna forma nos acerque, nos da el recuerdo ese de chacina, de chorizo, de salchichón, todas estas historias. Si queréis que vuestra lipebre no tienda hacia el embutido, sino que tienda más hacia el fruto, hacia el pimiento, utilizáis pimentón murciano. Y si no, utilizáis pimentón de la vera. Sin ningún problema. Un buen golpe de pimentón de la vera. Vamos a añadir también una buena cucharada mexicana de pulpa de guindilla de nuestros amigos de Zubia. Y esto es fundamental, ¿eh? Para hacer esto tenéis que tener ya vuestro caldo colado cerca, ¿eh? Porque lo que vamos a hacer es, evitando que se nos arrebate el pimentón, y a fuego muy suave, porque como os digo, el pimentón es muy delicado, le damos a esto un golpe, pues más o menos como de 20 segundos, medio minuto, y rápidamente con el caldo cerca, para que no se arrebate, mojamos con nuestro caldo. Así que esto lo tenéis que hacer con el caldo bien cerca, ¿eh? No me hagáis esto sin tener el caldo terminado, porque entonces estamos haciendo bastante mal la preparación. Esta es la base de mi alipebre. Ahora sí, lo que vamos a hacer es subir la temperatura de mis fuegos, coger un cuchillo pequeño, y empezar a cascar mis patatas dentro del estofado. Patatas, en función del gusto que tengáis, más grandes o más pequeñas. Si sois vikingos, haréis cascos grandes, y si sois inteligentes, haréis cascos medianos, para que al final, bueno, pues quepan dentro de la cuchara, que yo creo que es fundamental, no hacer patatazas grandes, sino hacer patatas de un tamaño que luego quepan holgadamente dentro de la cuchara. Y aquí disfrutando como enanos. Contentos, porque la semana que viene va a ser la última de la temporada, y va a haber... Bueno, pues yo creo que el programa es muy chulo. El lunes viene Begoña, del programa Forum, a cocinar con nosotros. El martes estará Martín con nosotros. El miércoles viene Eli, viene mi mujer, a cocinar conmigo aquí, en el programa número quinto. Vamos a montar en un Cristo, que se va a cagar la culebra. Y luego, el mismo miércoles por la noche, vamos a tener, bueno, pues un especial que se va a emitir después del Teleberry a la noche, un especial muy divertido, con grandes amigos, con el gran Wyoming, con André Buenafuente, con Carlos Arguiñano, va a participar Martín, en fin, mucha gente, Nacho Vigalondo, muy divertido. Os vais a reír mucho, y sobre todo vamos a festejar, pues esos 500 programas. El jueves vendrá Martín, y el viernes que viene, haremos un burdunchi, un burdunchi de lechazo, aquí fuera, en la puerta, y despediremos el programa, como siempre de esta temporada, con un chupín, tiraremos un cohete, intentaremos en verano echar más cohetes, y disfrutar como auténticos enanos. Aquí lo que hacemos es, meter las patáticas, viva el cohete, joder. Y vamos a dejar, que estas patatas, vayan cociendo a fuego muy suave. Si veis que alguna, si veis que alguna asoma demasiado, no tengáis ningún miedo, en cubrir con un poco más de caldo. fuego suave, ya ha arrancado el hervor, vamos a probar este sazonamiento. Está súper bravo. Me encanta el picante, cuando se te cae ahí enganchado. Un poco de sal, y piano, piano, vamos a dejar, que este fondo de patatas, con este caldo, se nos cocine, durante unos 20-25 minutos, a fuego muy suave. Y mientras tanto, aquí me quedo dándole, candela a nuestro majao. Pan, avellanas, perdón, almendras, y ajos tostados. Luego añadiremos aquí la picada, y el resto de ingredientes. Viva Rusia, joder, la semana que viene, la última semana, y luego ya no sé cómo voy a hacer. Joder, aquí como a la Rusia, mira como esperando que venga la cámara, y no va a estar la cámara. Joncho, joder, qué desastre. Ravifo. Con esta base resuelta, tenemos al Ipebre pelotudo. Y a partir de tener esta base resuelta, ya podemos hacer al Ipebre de millonario, al Ipebre de ciudadano medio, o al Ipebre de, joder, de mireburista, del súper desastre. Porque aquí dentro, que está la base de la historia, y que yo creo que unas cabezas de carabinero, o de langostino, o unos pellejos de langostino, un poco de verdura, bueno, pues tiene prácticamente todo el mundo a su alcance para hacerse un caldo, y sobre todo para hacer esta base. Y aquí, bueno, pues se puede meter desde, joder, pues unos avirones bien ricos, unos perlones, unas goncellas, se puede meter unas cabras, se puede meter, ir subiendo un poquito el nivel, se puede meter un poquito de rape, se puede meter merluza, lo que os dé la gana. Mejillones, yo qué sé, berberechos, almejas de estas de Chernobyl bien gordas, o más pequeñas, si son almejas arroceras más baratitas, el carabinero, langostino, en fin, lo que queráis. Pero la base, que al final es común para todas las culturas, y para todos los bolsillos, es esta. Y con esto, triunfamos. Entonces, veis que la patata está bien embebida, joder, con todo el pimentón, con todo ese sabor del ajo, con la pulpa de la guindilla, esa que le da bien de picante. Es muy importante tener cerquita caldo, por si hace falta mojar. Y ahora lo que vamos a hacer es, meter el pescado. Tengo aquí una buena cola de rape, y lo que vamos a hacer es, cortar esto en medallones gruesos. Se puede meter, si queréis, tranquilamente el rape, bueno, pues, deslomado. Hay gente que le gusta el rape deslomado. A mí me gusta meterlo con su hueso, de otras cosas, porque yo creo que queda, bastante más jugoso, que solamente la chicha. Tengo las dos carreras de la cabeza, que también las hemos, rescatado, antes de trocear la cabeza, para hacer el caldo. Y aquí lo que hacemos es meter, directamente, nuestro rape. Las calgueras las meteremos más tarde, porque si no, se nos van a secar. Y vamos a meter también, nuestras almejas. Daros cuenta, que el caldo, o sea, la lipebre que está aquí en el fondo, cuando metemos el pescado, y metemos unas almejas, no tiene que estar demasiado licuado, demasiado líquido, porque el pescado va a soltar agua, y luego, sobre todo, porque estas almejas que he añadido, también van a soltar todo su jugo del interior. Prudentes también, con el sazonamiento, porque daros cuenta, que hemos metido almejas, y que las almejas también van a meter su sal en la cazuela. Y por eso os digo, que es importante tener, el caldo cerca, porque si vemos que esto, sobre todo luego, cuando le añadamos la picada, espesa demasiado, hasta que se te va la olla. Si vemos que espesa demasiado, lo que hacemos es corregir con el caldo. Lo tengo más o menos, de 0 a 12, a 1, 8, 9. Y vamos a dejar que esto vaya piano piano, durante unos 3 o 4 minutos, haciéndose, que es el tiempo que va a tardar el rap en hacerse, y en abrirse las almejas. Y luego ya terminamos, añadiendo la picada, los calabineros y los langostinos, que se nos hacen en un periquete. Este es aquí la cazuela. Me encanta en este programa, hacer sofritos, y sobre todo, me encanta hacer cazuelas de pescado, como esta. Sabéis que lo que más nos gusta en el mundo, es guisar, y esto es guisado del bueno. En Robin Food, la tracona manuarmada, que es vuestro programa de cocina favorito. Robin Food. Han pasado ya esos 3 minutos, 3 minutos y medio, 4 minutos, en los que el rap ha ido soltando todo su jugo. Las almejas, como veis, se han ido abriendo, y se ha ido estirando bastante el caldo, que es lo que os he anunciado hoy antes, el fondo de la lipebre. Entonces, en este punto, lo que hacemos es añadir, nuestra picada, que además va a darle sabor por el ajo, por el fruto seco, y luego lo que va a hacer sobre todo, es ligar esta historia. Si veis, por eso que al final queda demasiado gordo, lo que hacemos es tener cerca nuestro caldo, porque con ese caldo lo que haremos será estirar nuestra preparación. Ese grumo del fruto seco, del ajito, del pan, va a terminar de redondear nuestra preparación. Y también lo que vamos a hacer es añadir nuestros carabineros, que se van a hacer con el último golpe de calor, con todo el jugo y coste que ha soltado aquí en el fondo, y nuestros langostinos. Esto también sobra, si no queréis añadirlo, no lo añadáis, como os he dicho antes. Esto es ya para darse el supermercado, el gustazo. Alipebre de banquero, que también puede ser alipebre de caja de ahorros, o de banca intervenida, o de lo que os dé la gana. Fijaros que néctar, el langostino y el calabineros hacen en un periquete, por eso los añado al final. Y fijaros que mejunge se nos monta aquí dentro, con todo el saborazo. También podríais haber troceado el pescado en pedazos mucho más menudos y convertir esto en una especie como de marmitaco. Bueno, alipebre, pero a marmitacao. De manera que esto es más guiso, como de ponerte un pedazo de rape y encima unas almejotas con la patata, con los langostinos y con los carabineros y la salsa. Y si troceáis el rape en pedazos más menudos, del tamaño de la patata, convertís esto en un guisote, bueno, pues distinto de otra naturaleza, pero muy bueno. ¿Veis? Como esto me ha engordado un poco demasiado, tampoco demasiado, pero le voy a añadir un poquito más de caldo. Vamos a rectificar el sazonamiento, que es importante que lo hagáis siempre en la cocina, nada de llevar los guisos a la mesa y que de repente un invitado diga, no, pues tampoco es eso. Muy importante probar las historias en la cocina, muy importante, antes de llevarlas en la mesa. Y si hay que rectificar, hacerlo en la cocina, no después de que lo hayan probado nuestros invitados. Y listo. Unas vueltas más. Vamos a colocar el rape bien puesto. Uno a cada esquina. Y fijaros que mejunje con las patatas, con todas las almejas, con los carabineros y con los langostinos. Buah. Está de alucinar. Fuera del fuego. Un golpecito de aceite de oliva crudo. Que es algo que le va de perlas a las cazuelas de pescado. Puro néctar, ¿eh? Gran cazuela alipebre, de rape, con carabineros, con almejas y con langostinos. Bueno, ya para terminar, antes de las guardiandumadas, vamos a anunciar quién es el campeón. Quién va a tener la suerte que durante todos los meses, de aquí a un año, impresionante, le toquen la puerta y al abrir se encuentre con una caja de productos maravillosos, derivados del pato de cerro, chistorras y todas estas historias. Sois muchísimos los que habéis mandado vuestras recetas. Sabéis que en davidejorge.com hay un banner que pone envía vuestra receta, envía tu receta y ahí tenéis que seguir mandando las recetas. Aunque en verano repitan la programación y no estemos haciendo programas nuevos, tenéis que seguir mandando recetas porque a la vuelta seguiremos con los concursos y sobre todo seguiréis iluminándome la existencia y la vista porque estáis mandando recetas impresionantes. ¿Cómo ha hecho? Joder, qué emoción, ¿eh? ¿Cómo ha hecho un televidente? Impresionante, ponerme aquí un rodoble de esos. Joder, un tipo circo. Impresionante, un televidente que ha escrito desde la ciudad del chorizo, Logroño, impresionante, que es uno de los mejores chorizos que se hacen en Europa y el campeón es José Paez Serrano. Joder, Logroño, La Rioja. Es una receta que hacía mi madre siempre en Navidad cuando vivíamos en Granada. Es muy especial. Albóndigas de la señora Trini. Unas albóndigas que se te va a la olla con pollo, con ternera, con jamón, con azafrán, con huevo cocido, con ajo, con pan remojado en leche y sobre todo con mucha cebolla y mucho perejil hechas a base de trabajar un gran sofrito. Estoy seguro que esta receta en algún momento la resolveremos en el programa. Y José, Saez, Paez Serrano de Logroño, ya puedes hacer hueco en alguna habitación porque te va un trailer de productos que se caga la culebra. Ahora vamos a Guarriindongalas, no os mováis de vuestro sofá. Todos quietos, ni hacer pis ni historias, que la abuela se quede quieta, quietos todos. Y en un segundo vamos a partirnos la caja con las Guarriindongalas. 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 Bueno, pues ya habéis escuchado nuestro premio de esta semana, bueno, de esta temporada, uno de los premios maravillosos y se ha ido a Logroño, a casa de José Paez. José, ya puedes coger una habitación, vaciarla, todo el trastero, dejar vacío, porque todos los meses te va a llegar una cesta de estas, fíjate, cestas impresionantes, con superproductos para que te hagas bocadillos, para que cocines. Es muy importante que eches un vistazo al recetario, hemos hecho un Robin Food durante toda esta temporada, porque muchísimos de estos productos los hemos utilizado para guisar. Sabéis que los viernes terminamos con las Guarriindongalas y sobre todo, importantísimo, importantísimo que todavía no hemos terminado, que todavía lleguen las últimas. A través del blog daviddejorge.com sabéis que abajo hay un manet que pone Guarriindongalas, mandéis vuestra Guarriindongalas porque todavía estáis a tiempo, quedan unos días y seguramente llegarán y las podremos leer aquí para echar unas risas. Esta semana además ha sido una gran semana, hemos hecho sopa express de langostinos, acordaros, vaya sopaza, hemos hecho el cachopo ese, bizcocho de mantequilla, hemos hecho bacalao dourado, hemos hecho grandes recetas. Tenéis que cocinar, siempre os digo que en este programa nos proponemos que cocinéis porque al final el cocinero, el que cocina se rodea siempre, bueno pues de buenos ambientes, de currelo y luego sobre todo se rodea de su familia y de sus amigos alrededor de las soperas y de las cazuelas. Fijaros que Guarriindongalas me han mandado hoy, desde Uruguay nada más y nada menos, Rodrigo, desde Montevideo, querido David, mi Guarriindongalada preferida es preparar un buen plato de espagueti y untarlo con mermelada de higo y es porberarlo de azúcar impalpable, una mierda de la puta madre, dice, acojonante. Y el Chujiménez desde Deusto, como buen aficionado a las merindas cerdas, cuando estoy solo en casa me jamo estos manjares que leídos da mucho asco pero son como hablar con Dios. Uno, bocadillo con mucho paté y unas onzas de chocolate de más asqueroso que tengas en casa. Dos, bocadillo de choizo de bamblona va a ser posible que el pan sea de leche y un largo y hermoso chorretón como dices tú de leche condensada. Viva las Guarriindongalas, viva tú, viva Rusia, dicen desde Deusto. Desde Basauri escribe Begoña, esto más que una receta deduzco puede llegar a ser un gran invento. Modestamente hablando, picamos cebolleta y pepiniños en vinagre y lo mezclamos con maonesa. Luego, cortamos en trocitos pequeños unas fresas y lo mezclamos todo y chúpate los dedos. Es tan rico que igual hasta ya está inventado. Pruébalo y flipa. Desde Donosti a Sira Rázula soy una donostiarra pero no soy un donostiarra que disfruta con tu programa y tu garrote. Quiero compartir con todos la Guarriindongada que hace mi padre un taqueso camember en una galleta digestive. Una receta simple y sabrosísima que espero hagas. Eres un grande. ¡Viva Rusia! ¡Y leña al mono! Y desde Barcelona escribe Patricia que dice esto no es muy guarrindongo pero está bueno que es lo raro según mi hermano. Consiste en un bocata de aceituna sin hueso lechuga en tiritas atún de lata y mezclarlo todo con maonesa y patatas de bolsa. Me gusta mucho tu programa. Eres genial. Esto es una guarrindongada que ya te aseguro que ya te digo esto es un super nectar muy cadillo con maonesa. Esto tiene que ser buenísimo. Es una guarrindongada infectada efectivamente. Aceitunas. Esto ahora que Ferran Adria va a hacer una fundación y eso yo creo que todavía no lo he escrito pero creo que tiene que hacer un apartado que sea una beca para la investigación de guarrindongadas. Están todo el día con unas tonterías del copón. Y realmente la gastronomía más alucinante siempre digo es la guarrindongada que es lo que comemos a escondidas. No hay nada más maravilloso que eso. Vas al buji y comes con gente luego te cobran un coñazo horroroso te lo tardas un montón de la cenita a casa y la guarrindongada o la disfrutas en la soledad del hogar y te la comes con absoluto deleite. Unas lechugas en tiritas que me he puesto aquí unos troncos de lechuga que parece que estoy prehistoceno. Y no os olvidéis de poner en marcha todas las recetas de esta temporada de esta semana porque seréis muchísimo más felices. Unas pataticas porque yo me acuerdo que en el cole hacíamos bocadillo patatas fritas de estas joder que nezca cerrar y jamal que estos son sudamir tapas joder está increíble y barrucía y digo la guarninomada esto lo que me toco esto lo ha pagado en el sato le ha caído en la cámara ¡Aguu!